¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con el detalle de toda la información! Y el pasado 1 de junio fue juramentado el nuevo gobierno de El Salvador, que estará por 5 años y que llevará las riendas de este país. A este evento se dieron cita algunas autoridades religiosas, entre ellos el arzobispo de San Salvador, quien dirigió la invocación espiritual para que el nuevo gobierno realice un trabajo acorde a lo que el pueblo necesita. Oremos. Oh Dios, Padre de todos, mira misericordiosamente y bendice a este pueblo que con tanta esperanza se ha congregado en esta plaza, en el centro de la ciudad, para investir a uno de sus hijos como presidente de la República. Este es tu pueblo, Señor, que dichosamente lleva tu nombre, El Salvador, pero que lamentablemente, desde su inicio, en el año 1524, hasta la fecha actual, cuando estamos por cumplir 500 años de historia, ha sufrido tanta injusticia social y violencia. Continuamos con más información y este 6 de junio del Foro Ecuménico por las Iglesias de El Salvador, llevaron a cabo una conferencia de prensa en conjunto con todas las iglesias históricas de nuestro país y la Iglesia Católica. En dicha conferencia de prensa abordaron diferentes temas de país, como el reciente caso del homicidio del padre Cecilio Pérez. Además, expresaron sus felicitaciones por la reciente toma de posesión del nuevo presidente Nayib Armando Bukele Ortez. Por otro lado, con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, exigieron a la Asamblea Legislativa que, lejos de privatizar el agua, apruebe cuanto antes una ley general de aguas por nuestro país. Somos el Foro Ecuménico de las Iglesias en El Salvador, el cual está conformado por la Iglesia Luterana, la Iglesia Episcopal Anglicana, la Iglesia Reformada Calvinista, la Iglesia Bautista Emanuel y la Iglesia Católica. Como foro de iglesias, levantamos hoy la voz para condenar al unísono y de la manera más enérgica, el vil asesinato del sacerdote Cecilio Pérez Cruz, perpetrado el 17 de mayo, recién pasado, en La Majada, municipio de Juayuba, departamento de Sonsonate. Con ocasión de la reciente toma de posesión del nuevo Presidente de la República, el señor Nayib Bukele, expresamos nuestra cordial felicitación al señor Presidente y a todas las personas que conforman el nuevo gobierno. Ayer, 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde este foro ecuménico de las iglesias, brindamos nuestro total apoyo a las distintas organizaciones y colectivos ambientalistas y demandamos, unidos a todos ellos, que el Estado salvadoreño y el nuevo gobierno defiendan valientemente el medio ambiente, que no se permita más deforestación en nuestro país y menos en las zonas que son reservas hídricas. En otra información, se llevó a cabo una jornada de formación en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada fue dirigida a los empleados de la Vicaría Episcopal de Promoción Humana, Caritas, que contó con la participación del presbítero Juan Vicente Chopin, que desarrolló el tema El Cuido de la Casa Común, fundamentado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. También se contó con la participación del presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, Ricardo Navarro, quien expuso sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad. El ecologista habló de reducir el uso de las bolsas plásticas y de productos desechables. Asimismo, expuso sobre la necesidad de aprender a separar los desechos orgánicos de desechos sólidos para abonar en el cuido de la conservación de los recursos. Además, Navarro insistió en la necesidad de comenzar a implementar nuevas medidas desde la familia, el trabajo y en las comunidades, para así, poco a poco, impactar de manera positiva en el cuido del medio ambiente. Dicha jornada fue organizada por la Unidad de la Pastoral de la Tierra con la finalidad de sensibilizar y formar al personal de la vicaría en la importancia del cuido de la creación. Vamos a una pausa, siguen en sintonía de la señal que la transforma y de Radio Yes AX 800 AM, La Voz del Buen Pastor. Regresamos. La Voz del Buen Pastor